Dios les bendiga a cada uno de ustedes hermanos y hermanas de nuestro querido Tabernáculo Omega y a todos aquellos que escucharán este audio y que verán este video este mensaje que será predicado hoy domingo en la mañana como saben pues el domingo pasado predicamos aquí tuvimos inconvenientes con la grabación y hoy intentamos nuevamente grabar este tema también agradeciendo a Dios por su misericordia que ha tenido con nosotros en ayudarnos para estar aquí esta mañana esta mañana mientras pensaba me sentía tan desorientado no teníamos gasolina para venir hasta la iglesia y entonces se oró ayer, los hermanos en ciertas partes oraron y Dios hizo el milagro y hoy en la mañana muy temprano alguien apareció en mi casa con unos 4 litros de gasolina eso tiene que ser la mano de Dios así que estoy agradecido al Señor Él es Jehová, Jehová que provee todas las cosas así que estamos aquí para la gloria y honra de su nombre adorando a nuestro Padre Celestial por Jesucristo que derramó su sangre por cada uno de nosotros así que todos bienvenidos en esta mañana a escuchar este mensaje oremos bondadoso Dios, te damos gracias por esta mañana tan especial que nos concedes porque cuando vemos el esfuerzo cuando vemos los obstáculos y las pruebas y luego llegamos al punto donde podemos estar tranquilos para servirte a ti Señor, nos sentimos agradecidos gracias por habernos ayudado para estar aquí esta mañana Señor en disposición de predicar tu palabra ahora tómanos en tus manos poderosas y ayúdanos a ser instrumentos en tus manos prisioneros de ti, de tu espíritu, de tu voluntad enséñanos esta mañana a huir de nuestros propios caminos y a andar en tu propio camino a escapar de nuestra propia voluntad y a ser tu voluntad que esto alcance a cada uno de tus hijos y tus hijas todos aquellos Señor que han creído tu palabra en un tiempo tan difícil como este el último tiempo ayúdanos a entender tu voluntad hacerla Señor a caminar en tus pasos tu palabra eso es hacer tu voluntad así que guíanos en este día tomaremos el cuidado Señor de darte a ti adoración honra y gloria también perdónanos a cada uno de nosotros y cúbrenos con tu sangre cada creyente bendice sus oídos sus corazones bendice mis labios que han de hablar tu verdad fortalece mi voz para hablar de ti Señor recibe la adoración honra y gloria en el nombre de Jesucristo rogamos todas estas cosas Amén les hago bienvenido a todos les invito a leer la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 10 el verso 5 hasta el verso 9 y leemos así con lo cual entrando en el mundo dice sacrificio y ofrenda no quisiste mas me preparaste cuerpo holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron entonces dije he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mi diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos no y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley y diciendo luego he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad quita lo primero para establecer esto último también leemos el libro de Romanos capítulo 12 el verso 2 no conforméis a este siglo sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta Dios bendiga su palabra mi tema esta mañana se titula conocer y hacer la voluntad del Dios Altísimo la semana pasada hablamos sobre este tema fue imposible grabarlo como debía ser y hoy intentamos grabarlo de nuevo para ustedes así que nuestro tema repito conocer y hacer la voluntad del Dios Altísimo cuando hablamos de voluntad significa la palabra voluntad significa capacidad o facultad para determinar hacer algo o no hacerlo esas son palabras que podemos utilizar en nuestro léxico podemos utilizar para nosotros como seres humanos si nos referimos a Dios entonces Dios en su determinación eterna Él escogió hacer algo expresar algo llevar a cabo algo su obra eso se llama la voluntad del Dios Altísimo cuando Dios en su en su disposición en su en su facultad y capacidad de decidir para hacer algo así que Él lo llevó a cabo allá atrás donde nuestra mente es muy pobre no alcanza donde nuestro conocimiento se desvanece porque no puede llegar hasta allá así que lo que Dios habló lo que Dios pensó lo que Dios determinó y luego se escribió en este libro llamado la Biblia esta es su voluntad que bueno es que nosotros conozcamos la voluntad de Dios ¿saben por qué? porque la gran mayoría de la cristiandad de los seres humanos caminan bajo su propia voluntad su propia voluntad es sus propios caminos su su propio esfuerzo su su alcance como ser humano su entendimiento ellos tratan de de hacer cosas esa es su voluntad pero esa es la voluntad de Dios porque él lo pensó y él lo habló y al hablarlo quedó escrito y al quedar escrito la palabra de Dios esa es su voluntad que bueno que nosotros pudiéramos entender esto desde el primer momento porque repito la gran mayoría de la gente no hace la voluntad de Dios tan sencillo que parece ser cada día cada mañana cada hora decir Señor hágase tu voluntad como él lo enseñó él dijo venga tu reino hágase tu voluntad en el cielo en la tierra así como es en el cielo así que él estaba determinado a hacer su voluntad estar en contra de Dios es estar en contra de su voluntad de lo que Dios ha determinado así que la razón de este tema al traerlos a ustedes en esta mañana es que nosotros aprendamos a descansar en lo que Dios ha dicho en lo que Dios ha hablado y cuando uno descansa en eso que Dios ha hablado que Dios ha dicho eso es hacer la voluntad de Dios andar en sus caminos cuando en el pasado la Biblia dice que no caminó con Dios y Dios se lo llevó eso significa que no caminó en la voluntad de Dios no caminó detrás de la palabra que Dios había expresado cada hora cada día cada minuto cada momento el caminó con Dios es caminar en la voluntad de Dios en el libro de Daniel capítulo 4 el verso 17 dice así la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución para que conozcan los vivientes que el altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres esta escritura de Daniel se refiere al caso de Nabucodonosor y su sueño lo que Dios había determinado hacer con Nabucodonosor y aquí Daniel está diciendo para que conozcamos todos los vivientes que el altísimo gobierna el reino de los hombres en otras palabras quien se opone a su voluntad quien resiste su voluntad porque su voluntad es su palabra al ser expresada al ser hablada y ser guardada esa es hacer la voluntad de Dios así que él va con su palabra él va para que la gente cumpla su voluntad no hacerlo es un cuadro demasiado demasiado triste en el 1 de Romanos capítulo 9 el verso 20 leemos allí más antes oh hombre quien eres tú para que altertes con Dios dirá el vaso de barro al que lo formó porque me has hecho así así que aprendemos en estas escrituras que Dios está determinado a cumplir su voluntad pero vemos que el hombre está determinado a hacer lo que él quiere hacer su propia voluntad así que entonces cuando queremos conocer la voluntad de Dios debemos saber qué es lo que él ha determinado qué es lo que él ha dicho eso llega a ser su voluntad hemos dicho que luego al ser escrita su voluntad se convierte en esta Biblia en la palabra de Dios siendo escrita en el 1 de San Juan capítulo 17 el verso 8 al 14 vemos a Jesús en oración y él está diciendo estas palabras porque las palabras que me diste les he dado y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste aquí está Jesús en oración y está diciendo que las palabras que Dios le dio a él la voluntad de Dios él nos lo dijo a nosotros en la forma del mensaje de la palabra que salió seguimos leyendo en ese mismo libro el verso 14 yo ruego por ello perdón verso 14 yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo al darnos Dios su palabra es para que nosotros hagamos su voluntad vivamos de acuerdo a su voluntad pero está escrito en la Biblia lo que acabamos de leer que el mundo nos aborreció es decir el mundo aborreció la forma nuestra el mensaje nuestro la voluntad de Dios siendo expresada espero que me estén entendiendo muy bien esto en el libro de San Juan capítulo 4 el verso 34 estoy corriendo por la Biblia Jesús dijo esto cuando estaba enseñando lo que era la palabra de Dios él dijo mi comida es que haga la voluntad el que me envió y que acabe su obra así que él estaba determinado Jesús a llevar a cabo la voluntad de Dios así que pueden pensar ustedes que me están empezando a escuchar que no ha habido una vida mejor vivida que la vida de Jesús una vida perfecta una vida sin tachas sin errores una vida sin manchas una vida en perfección ¿por qué? porque él estaba haciendo la voluntad del Padre y la voluntad del Padre era su determinación eterna en la forma de la palabra y la palabra estaba puesta en él y él estaba listo para hacer la voluntad del Padre ¿no es hermoso eso los que me oyen? es demasiado hermoso así que en Juan 7 17 el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si las doctrinas de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta así que el propio Jesús está diciéndonos a nosotros que lo que él hablaba lo que él decía lo que él hacía no era su voluntad propia no era lo que él quería él estaba expresando la voluntad de nuestro Padre celestial para mí es un cuadro muy hermoso y repito esto es como y digo es un misterio porque la gran mayoría de la gente no hace la voluntad de Dios ni siquiera en las cosas más elementales en las cosas más sencillas como cuando uno se levanta y uno pudiera decir Señor mire este día hágase tu voluntad cuando uno enciende el carro el vehículo para salir uno dice Señor cuídame Señor y haz tu voluntad cuando uno va a comer y ora dice Señor que esta sea tu voluntad en otras palabras parece tan elemental tan sencillo pero el hombre se ha divorciado de esto las razas se han divorciado de esto y es extraño y es doloroso y es horrible el hombre queriendo hacer su voluntad sus facultades fallan sus sentidos fallan todo lo que el hombre es ha fallado y nos encontramos que el hombre mismo ha creado su propio reino su propio mundo es su propia voluntad pero que diferente es cuando nosotros queremos hacer la voluntad de nuestro Padre celestial en el libro de los especios capítulo 1 el verso el verso 9 al 11 dice el amor habiéndonos preestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad así que aprendemos en la Biblia leerla que la palabra de Dios es la voluntad de Dios y luego Dios cuando nos escoge a nosotros Él nos predestina para una determinada cosa y nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad así que en esa voluntad perfecta en esa voluntad allá atrás Dios nos amó a nosotros y Él escogió que nosotros hiciéramos su voluntad esto suele hermoso a mi corazón suele hermoso a mis oídos que Dios nos haya escogido a nosotros y nos dejó el mejor legado el mejor tesoro nos dejó las riquezas de gloria cuáles son esas riquezas cuáles son esas cosas hermosas hacer la voluntad de nuestro Padre que está en nuestra vida yo creo que todo creyente que me oye esta mañana hoy está lleno de alegría y de regocijo que Dios nos haya escogido hacer su voluntad no hacer la voluntad de los hombres no hacer la voluntad de la iglesia no hacer la voluntad de los gobiernos ni la voluntad del sistema hermanos todo está sujeto a la perfecta voluntad de Dios lo que Dios ha expresado eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer así que entonces en el mismo libro ese de Especio el verso 5 dice así el verso 5 creo que un poquito más adelante podemos leer así el verso 9 nos trasladamos al verso 9 del libro de los Especios dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su buen esplácito el cual se había propuesto en sí mismo yo acabo de decir hace rato quien puede resistir a su voluntad quien se opone a su voluntad quien es el hombre para que le dé orden al alfarero si es un pedazo de barro entonces fue el deseo de Dios fue la voluntad de Dios verdad darnos a conocer este misterio en nosotros según su buen esplácito que él se había propuesto en sí mismo siglos tras siglos allá atrás en la eternidad Dios se propuso que nosotros hiciéramos su voluntad o que conociéramos su palabra entonces ya sabemos que es su voluntad ya la sabemos lo que Dios quería lo ha expresado lo que Dios había determinado ya lo ha hablado y nosotros estamos aquí como seres mortales pero creyentes de su palabra para hacer lo que él quiera y decía hace unos momentos que es un cuadro triste cuadro doloroso cuando la gran mayoría de la gente no hace la voluntad de Dios andan en sus propios caminos escogen sus propios caminos ven apartan la palabra a un lado y tienen sus conceptos sus ideales sean políticos sean de la razón que sea el hombre quiere hacer su voluntad el hombre quiere vivir bajo su esfuerzo el hombre no se da cuenta que sus días están contados que sus días están signados por Dios en el día de la muerte no hay armas que valgan el hombre no puede sobrepasar esos límites el hombre le cuesta entender que es Dios el que ha signado su voluntad y que el hombre debe someterse a la voluntad de Dios entonces repito ya sabemos lo que es su voluntad es la palabra que él ha hablado y la ha establecido como la verdad estar en esa verdad es estar en su voluntad no estar en ella en su palabra es estar fuera de la voluntad y estar en contra de la voluntad de Dios aquí se nos presenta un cuadro muy triste un cuadro horrible cuando el hombre deja la voluntad de Dios y el hombre quiere andar en sus propios caminos no es cierto ustedes que me oyen el mundo está lleno de eso la raza humana está llena de eso ¿cuántos hoy en la mañana se levantaron para hacer la voluntad de Dios? cada uno escoge sus propios caminos su propio rumbo cada uno va donde quiere y hace lo que le da la gana ¿quién de ustedes se levanta en la mañana y dice Señor yo quiero hacer tu voluntad ¿qué quieres tú que yo haga? y las cosas más esenciales y elementales el hombre es dependiente el hombre no es independiente el hombre depende del creador del que hizo los cielos y la tierra del que sopló su aliento de vida sobre el hombre el hombre no es propia no es dueño de su propia voluntad él no puede hacerlo él está sometido a un poder más alto que él no que alguien puede decir amén aquí esta mañana así que el hombre ha dejado la voluntad de Dios y luego él quiere andar en su propio camino recuerdan ustedes la primera frustración y decepción la falta de felicidad la falta de obediencia en nuestros primeros padres en el huerto del edén lo tenían todo tenían un edén tenían un reino tenían un padre celestial que los visitaba todos los días y llegaba con ellos y los y los arrullaba estaba con ellos el padre creador y ellos eran una pareja hermosa y perfecta y ellos no les hacía falta nada no tenían ni calor ni tenían frío no tenían dolores no sabían lo que eran lágrimas no sabían lo que eran penas no sabían lo que era miedo todo les fue dado como una bendición oh déjenme decirle a todos ustedes en esta mañana ese es el gran deseo de Dios que la mujer y el hombre sean felices que el hombre y la mujer vivan eternamente oh que la raza humana no sufra ningún sufrimiento no sufra ninguna pena ni ninguna lágrima se derrame por sus mejillas así es eso es lo que Dios siempre quiso pero ellos dejaron la voluntad de Dios cuando oyeron la voz de alguien porque hay muchas voces muchas opiniones muchos conceptos hay muchos halagos hay muchas proposiciones hay mucha sabiduría mundana hay muchas voces que corren por todos lados y las personas son influenciadas y las personas hacen lo que esas voces le dicen pero Dios mío quien se para y solamente quiere hacer lo que la voz de Dios le diga ellos no lo hicieron ellos mezclaron lo que Dios les había dicho con la voz de la serpiente era la bestia más astuta de todos los animales podía razonar podía hablar podía pensar podía convencer y la sedujo a ella al seducirla ella se salió de la voluntad de Dios y cuando ella le dio a comer ve lo que ella había comido de la serpiente o lo que él había enseñado entonces el hombre también se salió de la voluntad de Dios en el acto cuando se salieron de la voluntad de Dios se dieron cuenta que estaban desnudos y enseguida se dieron cuenta que tenían miedo y enseguida se dieron cuenta que tenían que esconderse y se dieron cuenta que algo extraño había pasado y cuando Dios llegó para hablar como hablaba con ellos todos los días el hombre mostró en el acto que el hombre estaba fuera de la voluntad de Dios Adán Adán ¿dónde estás? ¿dónde estás? y Adán dijo señores que tuve miedo porque estaba desnudo y ¿quién te enseñó que estabas desnudo? si es ¿quién te enseñó para que te comiera? ¿acaso comiste del árbol que te vi que no comieras? amén ya conocen la historia como nuestra primera pareja fueron tuvieron que vestirse con con primeramente con hojas y luego Dios le cambió su vestidura por pieles de animales y lo sacó del huerto del Edén lo sacó de la felicidad que tenían no porque Dios quería hacerlo sino porque ellos se salieron de la voluntad de Dios y cuando una persona deja la palabra por más insignificante que parezca una sola palabrita que Dios expresa y la persona la rechaza la persona se sale de la voluntad de Dios oh Dios mío vaya usted a saber cuántas palabras la llamada iglesia ha roto cuántas palabras el mundo ha roto y han dejado a Dios y han dejado su voluntad oh con razón el profeta Jeremías en el capítulo 2 el verso 12 el verso 13 Jeremías dice eso espantado cielo sobre esto y horrorizado desolado en gran manera dijo Dios ¿por qué? porque dos males ha hecho mi pueblo me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisterna cisterna rota que nos retiene en el agua así es oh yo me imagino la expresión de Dios y la expresión de Jeremías tomando el clamor de Dios ¿por qué? porque su pueblo le había dejado a él allá encabado cisterna rota cuando Dios es la fuente original que brota para mí de Jeremías Aleluya que todos pudieran entender esto esta mañana que cada hermano que me oye cada hijo de Dios que el que me escucha pudiera pensar en esto Dios es la fuente original de vida eterna que todos pudiéramos recrearnos como dice el salmista en el salmo 1 bienaventurado el varón etcétera 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 que no anduvo en consejo de malos oh sino que se sienta a la orilla de este manantial y toma de esta agua y de su interior sale brota vida eterna así es oh Jeremías expresando esto porque el mundo y la raza humana lo habían dejado a él el pueblo de Israel lo había dejado a él así que lo primero que vemos es que nuestra primera pareja entró en desgracia luego vemos en la Biblia un caso es como una enseñanza para nosotros aquel muchacho llamado el hijo pródigo un muchacho vivía a la semejanza de Adán y Eva con su padre en su reino no le hacía falta nada nada lo tenía todo como cuando Dios le da su amor le da su luz le da su agua le da el aire le da la vida al ser humano le está dando todo el hombre no compra el aire el hombre no compra la luz del sol el hombre no compra el aliento que Dios le da nada ha comprado Dios se lo ha regalado oh está escrito en la Biblia que él es el padre de las luces y toda buena naiva y don perfecto proviene de Dios para cada uno de nosotros oh que pudiéramos amarle oh que pudiéramos honrarle que pudiéramos creerle porque Dios es el autor de lo mejor para cada uno de nosotros el hijo pródigo en este caso lo tenía todo pero un día escuchó una voz igual que la primera voz en el Edén y esa vocecita le dijo no crees tú que estás demasiado aburrido no crees tú que estás en un en un círculo aquí no conoces nada de lo que está allá afuera ¿sabe lo que está allá afuera? allá afuera hay entretenimiento hay mujeres hermosas allá afuera hay de todo tipo de atracción allá afuera hay todo tipo de cosas que tú no sabes que tú no conoces hermano eso no es más que la voz del diablo cuando quiere sacar a un creyente a un hijo de Dios de la voluntad de Dios y cavarle su voluntad propia para que se pierda terrible es verdad lo que estoy diciendo es verdad lo que estoy diciendo porque es la palabra de Dios y ese muchacho escuchó esa voz él escuchó esa voz y cuando él concibió esa palabra que entró dentro de él en su corazón él fue con su padre y dijo padre he estado mucho tiempo contigo ya es tiempo de que me des parte de mi herencia y el padre le dijo hijo no te hace falta nada no estás gastando tu herencia aquí lo tienes todo no 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 ya soy mayor de edad ya yo puedo pensar ya puedo decidir esa es voluntad propia hermanos que me oyen esa es voluntad propia cuando la gente quiere hacer su propia voluntad cuando la gente quiere andar en su propio camino en su propio gusto en sus propios deseos solamente vive para sus necesidades solamente vive para su carnalidad solamente vive para esa cosa que se convierte en una vorágine en sus vidas algo algo demasiado profundo para ellos ellos tienen que hacer la voluntad propia de ellos no hubo remedio no hubo palabras para que el padre lo convenciera y el muchacho le fue dado parte de o su herencia lo que Dios nos da a nosotros para que vivamos en felicidad y él se fue y al poco tiempo desperdició todo lo que el padre le había dado perdió su moral perdió su riqueza perdió su comodidad perdió su cuidado perdió el refugio que tenía perdió el apoyo de su padre que lo tenía al lado oh estoy mirando al mundo estoy mirando a los hombres y mujeres oh que se han alejado de Dios y lo han perdido todo por causa de este mundo maldito por causa de tantas atracciones por cántares por causa de tantos espíritus seductores que lo han atraído y lo han pervertido y lo han corrompido y la historia de este muchacho hoy hijo pródigo terminó en un chiquero en un lazareto terminó en un corral lleno de puercos donde ya nadie lo quería donde ya nadie tenía nada que ver con él quería tener algo con él y tuvo que refugiarse con los puercos en el lodo en la mentira en el engaño en la pobreza en la miseria y dice la Biblia que comía la comida de los puercos oh Dios el mundo está tan lleno de gloria y de riquezas y de cosas tan hermosas para nosotros pero nosotros preferimos ir al bote de basura con moscas preferimos en vez de recibir las bendiciones del altísimo preferimos comer la basura de este mundo bajo mentiras bajo engaños bajo falsedades bajo corrupción díganme usted si no es verdad lo que estoy diciendo es verdad porque es la palabra de Dios y estando en esa agonía estando en esa condición tan pobre y tan triste este hijo pródigo volvió en sí como que su mente fue limpia por un momento su locura su sequedad y dijo cuantos jornaleros en la casa de mi padre viven como reyes cuantos jornaleros en la casa de mi padre son felices y yo siendo el hijo de mi padre miren lo que estoy lo que estoy haciendo y luego limpió su frente limpió sus ojos secó sus lágrimas secó sus lágrimas y dijo voy a hacer la voluntad de mi padre no fue exactamente esa palabra pero aquel muchacho dijo yo volveré a mi padre yo volveré a él y yo le pediré perdón y él lo hizo salió de ese lastre de esa inmundicia de ese lodo cenagoso de esa vida vacía y perdida y se levantó y corrió no sé cuánto tiempo corrió qué fue lo que sucedió pero cuando él llegó al reino de su padre a lo que el padre tenía como su propiedad su padre le estaba esperando ¿sabe por qué? porque esa era la voluntad de Dios que su padre la voluntad de su padre que su hijo regresara a él de vuelta y cuando su hijo regresó su padre lo estaba esperando con los brazos abiertos aleluya oh hermano qué enseñanza esta tan maravillosa de lo que nosotros éramos y lo perdimos pero que nosotros estamos en condiciones de volver otra vez a estas cosas porque dejamos la voluntad de Dios dejamos la voluntad del padre y la raza humana ha hecho lo que quiere y que de la vida de la llamada cristiandad ustedes que me oyen que van a una iglesia que dicen que creen en Jesucristo hacen su voluntad están sometidos a su voluntad usted hace lo que le da la gana miren bajo sus propias despensas bajo su propia fuerza Dios no falla él dio la vida y él dio la forma de mantenerla cuando él murió en el Calvario él derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados para que fuéramos hallados sin culpa y luego su cuerpo fue lacerado y herido para que nosotros fueramos sanados es la voluntad de Dios que nuestra alma prospere que nuestra vida prospere así como nuestras almas están en prosperidad hablando de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros a Dios sea toda gloria a Dios sea toda honra esta mañana benditos a su nombre esta mañana en el libro de Gisarías encontramos algo muy profundo el mundo dejó dejó la voluntad de Dios que es perfecta y andan en su propio camino que son maldad y vergüenza causan vergüenza y el resultado es el mundo en que vivimos dignos de lástima dignos de tristeza ve están dignos de la muerte porque eso es lo que la gente ha hecho olvidándose de Dios el profeta Isaías como el profeta Jeremías que acabo de leer también expresó esto de esta manera tan profunda oigan al profeta Isaías clamando Isaías capítulo 1 verso 2 al 9 hoy cielos escucha tu tierra porque habla Jehová crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí el juez conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor Israel no entiende mi pueblo no tiene conocimiento si nos transmitimos a este mundo verdad que da tristeza hasta queremos llorar que nuestro creador nuestro Dios el que hizo los cielos y la tierra o dice el asno el asno el buen conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor y mi pueblo a mí no me conoce tremendo oh que horrible es esto deberíamos llorar deberíamos arrepentirnos deberíamos que la mar misericordia porque hemos dejado esta fuente verdad y hemos cavado para nosotros cisternas rotas una vida vacía una vida pobre una vida sin esperanza una vida miserable y sigue diciendo el profeta Isaías oh gente pecadora pueblo cargado de maldad generación de malignos hijos depravados dejaron a Jehová provocaron la ira del santo Israel y se volvieron atrás por qué querréis ser castigados aún todavía os rebelaréis toda cabeza está enferma todo corazón doliente desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosas sanas sino heridas hinchazón y podrida llaga no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite oh vuestra tierra está destruida vuestras ciudades puestas a fuego vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros asolada como asolamiento de extraño esta es la historia de Israel separándose de Dios esta es la historia triste del mundo sin Dios sin su voluntad oh escuchar a Jeremia y escuchar a Isaías diciendo estas cosas hermanos como que nos expierta verdad como que nos pone a pensar a considerar que hemos hecho con nuestra propia vida con razón el apóstol San Pablo cuando escribe a los romanos él está diciendo esto tan especial dice así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que cosa verdad el mundo depravado la iglesia depravada la gente depravada todos se han apartado de Dios así que si algún día volvemos a él si algún día nos tome en cuenta él si algún día quien es humano de amor es por su misericordia amén así es porque Dios es rico en misericordia amén y su voluntad de Dios es que no suframos que no perezcamos mire como el mundo está hoy todas las naciones están en desesperación todo el mundo está en desesperación a uno le falta una cosa a otro le falta otra plagas por todos lados muerte por todos lados oh vientos de guerra soplando para acabar con todo esto es verdad lo que estoy diciendo pero la mano de Dios se abre y se extiende aleluya y dice Pablo ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que vuestro culto racional y no se conformen a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta amén que mensaje para ustedes que puedan considerar gracias Gracias. 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 Gracias.